Damas y caballeros, a todos los presentes seguimos bailando, seguimos gozando porque aquí está Pascualillo Coronado para seguir cantando ¡Arriba Dios! ¡Gúmelo! 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 Una vez mi vida Porque no sale yo Del amor que yo vendí Otro silado Al un brazo Fui desprestión De mi prima Yo te escribo Ayúdame Ayúdame Dame la piel Y te cruzabas Y yo llámate Y la feliz Chau Para el chico tonto Luis Tonto Májate el guisano No me alumbra su vida Por que no sea lesión Del amor que yo perdí A otros lados No me alumbra sol ¿Quién es que estiró En el fin más Y en el fin no Ayúdame La vida tiene En el lugar Y lloyan Y la perdí Májate el guisano De mi vida De mi vida Ayúdame La vida tiene En el lugar Y lloyan Y la perdí Májate el guisano Ayúdame 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 De mi chipuj Ay, 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 ay Está saludos especiales Y como siempre heute dan las bienvenidas Ay, ay, ay Llegó en el azúcar Qué bonito Ay, доллар Cordial como siempre también están ahí dando la bienvenida a los muchachos, a los caballeros que acaban de hacer